Otra vez, volví a emborracharme, otra vez, me acordé de ti, otra vez, otra vez, otra vez. Y sin ti, no puedo olvidarte, no te aparto, de mí ni un instante, solo pienso en tus besos de miel. Cómo sufro, por Dios, cómo sufro, cómo duele, por Dios, cómo duele, cómo fui a enamorarme de ti. Me da pena llorar a mis años, pero yo trato, no puedo evitarlo, este amor nunca debió nacer. Porque yo no te debo querer, porque tú no me debes salvar, porque somos ajenos los dos, y eso Dios no nos va a perdonar. Es mejor que suframos dos, y no encuentro este triste dolor. Porque yo no te debo querer, porque tú no me debes amar, porque somos ajenos los dos, y eso Dios no nos va a perdonar. Es mejor que suframos dos, y no cuatro este triste dolor.